Y aquí venimos de nuevo Y esta vez con el Coralillo Y agua con ese animal ¡No, Totón! ¡Ay! Que me espanto el Coralillo Allá por Wimanguillo Se me pronunció hasta el fundillo Que me habló el Doctoralillo Salí pa' mi patio, me espanto el Coral Lo agarré de la cola, me lo eché al morral Lo metí a la casa, me lo hice tan mal ¡Ay! ¡Tatatatatamares de Coralillo! ¡Ja, ja! ¡Uh! Aguas, aguas ¡Ay! Que me espanto el Coralillo Me puse hasta amarillo Me agarró hasta chorrillo ¡Qué malvado Coralillo! Ten cuidado amigo si vas al Coral Cuídate chamaco, no te va a espantar Pues está muy feo este animal Es una culebra, se llama Coral Dice ¡Aa, a, a! ¡Saxo, por! ¡Ricura! ¡Esto es tuyo, pa' mí! ¡Hey, hey, 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 hey! Ay, que me espantó el coralillo Me puse hasta amarillo Me agarró hasta chorrillo Qué malvado coralillo Ten cuidado amigo si vas al coral Cuídate chamaco, no te va a espantar Pues está muy feo ese animal Es una culebra, se llama coral Ay, nos vamos bailando el coralillo Aguas, aguas No te va a espantar No te va a espantar